Ernesto Rufo Apel. Compañeros y compañeras senadores, el tema de la Presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información que se pretende atender con este asunto de una aceptación de renuncia por este Senado, desde luego debe de ser denegado. Es claro que luchamos por la credibilidad de las instituciones nacionales y el INAI es un elemento, un componente importantísimo del Sistema Nacional de Anticorrupción. Esta razón de este debate que inicia, pues precisamente por esta propensión de la comisionada Jimena Puente hacia el PRI, que le da el reconocimiento del partido más transparente, ya lo veremos en el resultado de las elecciones cómo les va. Pero ese es otro tema. El asunto es que pone en crisis precisamente el proceso de transparencia nacional. Y por lo mismo entonces tenemos que tomarlo con tal seriedad, por lo que, primero, que no se le acepte la renuncia. Segundo, exhortar a sus compañeros del INAI a que inicien una revisión de las actuaciones de la comisionada Jimena Puente. Y tercero, que se le investigue por posible conflicto de interés en su actuar, porque nos parece que la institución a la que debió representar con dignidad simplemente la usó para propósitos políticos y ventaja personal. Es esto, pues, un asunto de máxima razón de qué habrá de ser, de qué habrá de tomar como actitud, aunque me parece que eso ya está contestado por parte de este gobierno. Sabemos que no es la transparencia, sino la corrupción. Gracias, senador Ernesto Rufo.